Santo Evangelio de hoy, jueves 24 de noviembre de 2022 Primera lectura Lectura del libro del apocalipsis Yo, Juan, vi un ángel que bajaba del cielo Su poder era inmenso Y con resplandor iluminó la tierra Gritó con voz potente y dijo Ha caído ya la gran Babilonia Y ha quedado convertida en morada de demonios Enguarida de toda clase de espíritus impuros Es escondrijo de aves inmundas y repugnantes Otro ángel poderoso levantó una piedra del tamaño de una rueda de molino Y la arrojó al mar diciendo Con esta misma violencia será arrojada Babilonia La gran ciudad Y desaparecerá para siempre Ya no se volverán a escuchar en ti ni cantos ni cítaras Ni flautas ni trompetas Ya no habrá jamás en ti artesanos de ningún oficio Ni se escuchará más el ruido de la piedra de molino Ya no brillará en ti las luces de las lámparas Ni volverá a escucharse en ti el bullicio de las bodas Esto sucederá porque tus comerciantes llegaron a dominar la tierra Y tú, con tus brujerías, sedujiste a todas las naciones Después de esto, hoy algo así como una inmensa multitud Que cantaba en el cielo Aleluya, la salvación, la gloria y el poder Pertenecen a nuestro Dios Porque sus sentencias son legítimas y justas Él ha condenado a la gran prostituta Que corrompía a la tierra con su fornicación Y le ha pedido cuentas de la sangre de sus siervos Y por segunda vez, todos cantaron Aleluya El humo del incienso de la gran ciudad Se eleva por los siglos de los siglos Entonces, un ángel me dijo Escribe Dichosos los invitados al banquete de bodas del Cordero Palabra de Dios Salmo responsorial Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero Saben que el Señor es Dios Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero Entrad por sus puertas con acción de gracias Por sus atrios con himnos Dándole gracias Y bendiciendo su nombre Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero El Señor es bueno Su misericordia es eterna Su fidelidad por todas las edades Bienaventurados los invitados al banquete de bodas del Cordero Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos Cuando vean a Jerusalén sitiada por un ejército Sepan que se aproxima su destrucción Entonces los que estén en Judea Que huyan a los montes Los que estén en la ciudad Que se alejen de ella Los que estén en el campo Que no vuelvan a la ciudad Porque esos días serán de castigo Para que se cumpla todo lo que está escrito Pobres de las que estén embarazadas Y de las que estén criando en aquellos días Porque vendrá una gran calamidad sobre el país Y el castigo de Dios Se descargará contra este pueblo Caerán al filo de la espada Serán llevados cautivos a todas las naciones Y Jerusalén Y Jerusalén será pisoteada por los paganos Hasta que se cumpla el plazo que Dios Les ha señalado Habrá señales prodigiosas en el sol En la luna Y en las estrellas En la tierra Las naciones se llenarán de angustia Y de miedo Por el estruendo de las olas del mar La gente se morirá de terror Y de angustiosa espera Por las cosas que vendrán sobre el mundo Pues hasta las estrellas se bambolearán Entonces verán venir al Hijo del Hombre en una nube Con gran poder y majestad Cuando estas cosas comiencen a suceder Pongan atención Y levanten la cabeza Porque se acerca la hora de su liberación Palabra del Señor En un abrir y cerrar de ojos El mundo ha cambiado Es como si todo hubiera ocurrido en una hora El apocalipsis se lee casi como un informativo Sobre el fracaso de la civilización La caída de Babilonia Es una forma simbólica De describir el fin de los tiempos Babilonia representa al mundo contra Dios Los mercaderes de la tierra Lloran y se lamentan por ella Porque nadie compra sus mercancías Los que se enriquecieron a costa de ellas Se pararán lejos a causa del temor del tormento Lamentándose Es el reinado de la oscuridad Ya no hay luz que pueda iluminarla Es difícil pasar por alto los paralelos Entre la crisis presente y el fin del mundo Tal como lo describe Juan en este capítulo Lo que estamos presenciando en estos momentos históricos Debería recordarnos el fin Es como el preestreno del fin Lo que estamos experimentando ahora mismo es A pequeña escala La versión de los juicios que Dios Derramará en los últimos días Dios juzga continuamente al mundo Pero deberíamos esperar Que ese juicio vaya en aumento A medida que nos aproximamos al regreso de Cristo Sus juicios como los dolores de parto Se hacen más frecuentes Más intensos Más dolorosos El mensaje actual es muy claro Habrá un final Llegue antes o después Vendrá de manera inevitable Esta catástrofe global Es el presagio más duro de ese día Y es una misericordiosa Podemos sentir ese temor Ese temor e inseguridad Si deseamos paz y quietud en nuestra vida Debemos confiar La vida en esta tierra significa Un tiempo de preparación Una oportunidad para conocer a Cristo Con quien esperamos pasar la eternidad Jesús quiere corregirnos De ese deseo A veces insaciable De saber lo que vendrá Y cómo será Lo que nos enseña O nos quiere remarcar Es la actitud que tendremos Que tener cuando esto pase Si nos toca vivirlo Porque además No lo sabemos Habla de tres cosas muy concretas Ánimo Levantar la cabeza Y liberación Parece irónico Que después de tanto desastre Se nos invite A tener ánimo arriba Esta actitud Solo la puede tener Aquel que tiene Los pies bien puestos Sobre la tierra Pero al mismo tiempo Los ojos Y el corazón en el cielo Simbólicamente Solo el que tiene Su corazón anclado En la vida que vendrá Pero con esperanza Es el ánimo Que proviene De la fe Solo el que cree Puede pensar Y sentirlo así El que tiene La certeza De que la palabra De Dios Es verdad Y jamás defrauda El ánimo En estas situaciones Es de alguna manera Un indicador De fe Si ante la posibilidad Del fin Perdemos la esperanza Es porque nuestra certeza Está atada Con criterios Demasiado humanos Muchas veces Tenemos la fe Atada A un alambre Cuando llega La prueba Ahí es donde Se comprueba Verdaderamente Donde está Atada nuestra fe Pidamos Ese ánimo Que nos impulsó A levantar la cabeza Un alma alegre Para estar Dispuestos Y preparados A lo que venga Sabiendo Que nada se escapa De las manos De nuestro Padre Queridos hermanos Gracias a todos Por su compañía En este santo evangelio De hoy Si aún no perteneces A nuestra comunidad Te invitamos A suscribirte A este canal Bendícenos Con un like Y con un comentario A este video No olvides Activar también La campanita De notificaciones Y compartir Este video Con tus familiares Y amigos Que necesiten De una ayuda Espiritual Nos despedimos Como todos los días Con la bendición De Dios Padre En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén